Vamos a tener el gusto de acompañar a una escritora chacabuquense, docente, con mucha trayectoria en la formación, no sólo de los chiquitos, sino también de otros docentes, ha sido inspectora, así que bueno, además hemos crecido en el mismo barrio, así que nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, me parece que el día que eligió no ha sido seguramente casual, y la verdad que yo estuve espiando un poquito la novela, y bueno, creo que es justamente para despertar sentires, y mirar la época de nuestros abuelos y de los inmigrantes, ahora ya les va a contar cómo ha nacido la novela, pero nos resta agradecer a la gente que se acercó a ella, que confió en nosotros y en este bonito lugar, como es el hall de la Casa de la Cultura, Haroldo Conti. Primero agradecer, sí, también Selena, por abrir las puertas de esta casa tan cálida, en realidad escribo desde siempre, escribo desde niña, y siempre escribí cuento, poesía, y en algún momento dije, bueno, voy a escribir una novela, así que elegí para desarrollar esta novela, para el momento de partida de la novela, el lugar de la tierra donde proviene mi apellido, mis ancestros, Santa Sofía de Piro, en la provincia de Cosenza, Calabria, en Italia. Y bueno, sí, es una novela, es una ficción, en realidad no tiene correlato con la historia real de nadie en sí, pero sí tiene que ver con lo que han vivido todos nuestros antepasados, nuestros antecesores, los que tuvieron que emigrar de su tierra, y bueno, fueron recibidos por esta, por nuestra tierra. ¿Cómo es el nombre de la novela? Olía a Flores de su Tierra. ¿Y cuánto tiempo hace que estás escribiéndola? Empecé a escribir en 2015, el primer año fue un poco el armado de los distintos capítulos, ilvanarlos, compaginarlos, después empezó el momento de revisar y poner más bien el costado literario, lo que más me gusta, ampliar por ahí cada capítulo con ese caudal de palabras lindas que a los escritores nos gusta utilizar, y también, bueno, las palabras, el canto, lo que uno le puede introducir, que es lo que más me gusta hacer. Y bueno, el año pasado ya la terminé como de corregir, como de darle la mirada final, y después estuvo descansando, porque me tomé un tiempo para decidir editarla, me acompañaron en esto en casa mi familia, me alentaron a editar. ¿Es tu primer libro plasmado en el papel? Sí, 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 así es. Es mi primera obra editada. ¿Y la gente dónde la va a poder conseguir? Bueno, en principio, esta noche acá sale a la venta, y luego, bueno, en las librerías de Chacabuco. También me están pidiendo de algunos otros lugares, pero en las librerías de Chacabuco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.